Bienvenidos a un nuevo video. Hablamos de las infidelidades. Bueno, yo nunca he visto él. La neta, la neta. Yo fui infiel pero cuando tenía novia nada más de manita sudada. Infiel de manita sudada. ¿El marido? ¿El marido no? Yo nunca he sido infiel pero siempre me han votado. Una vez hice algo pero no fui infiel. Pero supone que fui infiel. Se supone, supuestamente. Pero no fui infiel. Yo siempre voy a recalcar que no fui infiel. Porque ya no estaba con esa persona. Bueno, si ya no estaba con esa persona no cuenta como infidelidad. Porque prácticamente estaba soltera. Y regresar con esa persona es otra cosa. Pero no estaba con esa persona cuando pasó eso. Mira, yo siento que... Bueno, pasaron muchas. O sea, hay veces... El que busca, encuentra, va. Así dice. Mira, ajá. Es que uno es bien infiel. Mira, es bien feo, o sea, de que cuando vos preguntas y le decís a tu pareja, mira esto y te lo miras y te lo miras y vos estás segura que las cosas son... Esto se cae tan, 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 tan... Ay, no me escapa, vaya a mi acabo. Yo, bueno, yo nunca he sido infiel. Nunca he sido infiel. O sea, quizás uno puede reconocer que de repente ves atractivo a alguien, pero el hecho de... El hecho de que te guste a alguien no significa que vas a limpiarlo, que solo porque se te guste. Es que puedes ver a alguien, a alguien bonito y no, o sea, no... Porque la persona con la que estás llamada. Ajá. La persona que te guste, solo te guste. Ajá. Te voy a decir ahora en día, porque al hombre, él puede tocar cualquier mujer que la sociedad le aplaude. Ajá. Y la mujer media vez tenga otro hombre, o sea, la sociedad ya la tacha de otra persona. Entonces vivimos en una... Y te dicen bien cuando el hombre está de acuerdo que tenga otro hombre, pero eso es muy... No, pero es que ahí ya no te quiere una relación de cuatro. Ajá, sí. Esa es una relación como que vacil. Ajá. Así le llamamos a nosotros aquí en El Salvador. En México también creo que así le dicen. Ajá. No, pero después se pone que allá... Es que se acuerda que yo también a mis parejas y yo como eso. Un hombre guapo, yo le digo. Ay, no, qué bonita esa muchacha. O sea, tú le estás admitiendo que la persona te llamó la atención. Va y dice. Claro. Como que físicamente te gustó. Pero un hombre no tiene el valor de decirte. Ay, qué bonita esa muchacha. Ajá. O sea, no... Pero es que también sabes que hay diferentes puntos de vista. Porque sabes que uno de mujer tampoco se va a atrever a decirle a un hombre. Mira, querés ser mi novio. O mira, querés salir conmigo. Porque normalmente los que más se atreven son los hombres. O sea, las mujeres no. No, a las mujeres a nosotros nos invitan. Pero cuando... Es así, yo le digo. Es que mira, lo siento de que nosotros como mujeres. O sea, yo creo, guay, yo opino. Es como que darle entrada a alguien. Vos a un hombre no le vas a decir dame tu número. O como pareces en Facebook. Ajá. Porque el hombre supone que tiene que hacerlo. Ajá. Yo escarteo a las personas y es normal. Sabes que... Yo solo le mandé la solicitud. Porque a una persona le mandé la solicitud. Pero nunca se explí ni nada. Y no va a aceptar la solicitud. Es como que nada más ahí... También sabes que a los hombres les encanta también la exclusividad. A un hombre nunca le va a gustar. Y nunca va a tomar en serio a una mujer que haya pasado por varios hombres. Porque realmente los hombres se fijan mucho en eso. Y por eso es que uno... Pero... No, no. No, pero la sociedad siento yo que... La sociedad ha impuesto eso. Pues, o sea, creo que en ciertas cosas no somos muy parejos. Porque a los hombres les aplauden. A nosotros de mujer, ¿no? Es que mira, yo siento que no somos mujeres. O sea, yo puedo pasar varios tiempos sin tener pareja. Es que real... En cambio, un hombre... Ay, no. Si digamos a ti lo dejaste porque mañana le sale una y a usted no le puse. No, ustedes hacen novios. No. Yo puedo tener como un culito. Te podría decir así. Y decimos, pero yo hacerme novia de alguien así por así. Que yo te voy a decir te amo o algo así. Le voy a decir la misma palabra que le decía a otra persona. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Obviamente, nosotros como mujeres no le vamos a decir si a una persona que no le puse. Aunque la persona quiera andar con nosotros. Pero un hombre, él por puro compromiso y por puro quedar como ante los amigos. Como el tan vergón que tiene una mujer aquí, que tiene otra allá. Y él le dice así. Y a veces una tiene química como una persona. Pero como una persona que tiene una mujer aquí, no le puse, ¿verdad? Lo que no se hace es que la relación es que no le puse. Y él sabe que no se va a otra persona y así se pone que ya tiene química. Yo no sé cómo va a comprar el querer. Pero es que sabes que a las mujeres les cuesta más, o sea, como que empezar una relación porque las mujeres pensamos las cosas, analizamos las cosas y los hombres se entregan. Y sabes que también siento yo que uno de mujer, o sea, no se entrega y no se va con cualquiera, pues siento yo. O sea, me puede traer algo, algo, pero a mí sí físicamente no me gusta, algo no me gusta. Sabes, a mí lo que sí no me gusta es que de repente alguien que me guste, me gusta más que me diga, mira, pagamos las cuentas separadas. No mucho me gusta que me inviten, porque al final jamás vas a ver cómo va a ser la persona. Entonces yo cuido eso de que, o sea, no darle a que él me invite y así cosas. Yo siento que esas cosas cuando, cuando estás con ustedes, que vos le pedís a abajo, cuando ya tienes a tu mamá. ¿Serio? Serio. Como que ya tienes como que más, o sea, a mí me dan. Sí, porque, o sea, hay confianza. Porque imagínate, si es que acaba con pasar el marco de la persona, obviamente no le va a decir, mira, vejate que yo no lo juro eso. Yo siento que eso tiene que salir de los pies un lado de la otra. O sea, como que te inviten a hacer un de las cosas como comprometidas. ajá, cabal y es compromiso después que me digan yo una vez a alguien le dije yo no te lo acepté porque yo no te estaba pidiendo esa persona que te pidió si ella quería me lo preguntaba o sea no te pasa como bien esa mujer está bien pedante y como que me parece mal porque fíjate que cuando por ejemplo uno va a un bar o sea, allí sobra quien invite a una mujer pero vos sabes que en un bar también no te vas a encontrar el amor de tu vida no, realmente uno de mujer no acepta cualquier cerveza de cualquiera ajá, porque y mira yo siento de que como que es compromiso yo siento de que yo tengo un cero de que él siempre que yo salgo a tomar a tomar a tomar la agüita yo no voy a tocar y siempre me dice quieres tomar la agüita pero a ratito me dice vamos a bailar entonces cuando ella te dice vamos a bailar porque te está invitando y vamos pues yo no voy aunque me invite a a lo que nosotros antes salíamos pero Christy por ejemplo nos íbamos mira lo bueno es que no andábamos con nadie solo nosotros dos no hombre pero verdad Christy que quedamos al kilo íbamos a meternos solas de verdad si y este ajá y nos peleábamos es que esta no vamos pajeras mira mira Christy no pero es que para ir hasta el kilo queda muy lejos mejor a clubers ajá es como un lugar donde puedes ir a tomar sociablemente pero no te dejan hacer relajo no no eso en la noche porque como yo trabajo entonces no que me voy a decir eso y de día o sea pues el que fue lo tomé a menos que nos lleguemos a las 12 de la noche pues sí pero hay que irnos como a las 7 de la mañana así que nos vamos a ver en el próximo señoras y señores cuídense mucho bye